Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cual habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó El agua como cada noche vuelta sin la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y con la canción romántica en la radio